Te cuento Michelle, yo soy una cirujana, una mujer normal, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral. Te lo digo a vos porque me caíste genial, porque sos una divina y porque, bueno, estuve mucho hablando con el desarrollador y la verdad que, bueno, es amigo del ministro Duhovne, somos amigos de gente de acá, del gobierno, y la verdad que tenemos un mismo perfil estético, moral y ético, y me parece que la gente que compró la ACUA difiere mucho de eso. Bueno, te cuento, la gente no se ve mala, se ve buena, pero se ven unos, una gente que viene de, se ve que de barrios visualmente no muy buenos, y la verdad que a mí no me divierte estar en Nordelta mirando el lago y viendo gente que en una reposera de Mar del Plata se va al muelle y toma mate. Para eso no compraba, no invertía 200 mil dólares, más todo lo que va a salir, y la verdad que me quedaba en mi propio campo, o me compraba una casa por 350 mil o 500 mil. Yo no tengo problema de guita, no soy millonaria, me va bien en la profesión nada más, pero sí tengo problemas visuales. Yo este departamento se lo compré para mi hija, que tiene 15, para que el día de mañana venga con sus amigas. No me divierte ver gente al lado de la pileta tomando mate, cual costanera, sin menospreciar ni a la gente que toma mate, ni a la gente que va a la costanera. Quiero que te quede claro, Michelle, yo soy una mujer normal, una cirujana, ¿sí? Pero tengo determinados valores morales y estéticos que me molestan ver un grupo de gente que lleva al perro a la pileta, entonces vos tenés que estar en la piscina tomando sol, escuchando los ladridos del perro, y mirando como esas bestias, porque no tienen educación, gritan y toman mate, como si estuviéramos en la costanera Bristol de Mar del Plata, ¿sí? La verdad que a mí este mensaje me gustaría que se lo mandes a Guillermo, el que coordina, y al intendente del edificio, porque la verdad que si seguimos así, yo lo vendo. Como lo compré, lo vendí. Yo quiero descansar, pero descansar sobre todo visualmente, visualmente. A mí me molesta que estas bestias, porque son bestias, porque no tienen el mínimo de educación, porque en lugares comunes, crees que son lugares privados, toman mate, tiran la yerba. Estaban ayer reunidos el otro día por el Día de la Madre con el perro al lado de la pileta, el perro gritaba, bueno, un cache, una cosa de cuarta categoría, una cosa de la Bristol de Mar del Plata. Quiero decirte que no soy ni máxima zorraqueta, la reina de Holanda, soy una mina normal, que le gustan determinados parámetros estéticos, como podés estar en Punta del Este, que nadie te va a tomar mate en José Ignacio, ¿me entendés lo que te digo? Bueno, después vinieron los del duplex, que los tengo casi abajo, gritando con los chicos, no se respeta el horario de la siesta, los chicos gritan, fueron al anenero, rompieron todo el anenero, pusieron arena arriba de unos decks que hay para sentarse. La verdad que la gente es de décima categoría, yo no sé si los departamentos salen súper regalados, yo lo pagué, un ambiente de 200.000 dólares, no me pasé nada barato, yo vivo en Palermo Chico, me parece el metro igual que en Palermo Chico, pero te pido, Michelle, por la onda que tenés, porque hablaste conmigo, con el desarrollador, con María José, Chaval Cornejo, yo creía que había otra onda en el edificio, una onda más cool, una onda más relajada, la verdad que es gente muy de cuarta y que tiene modales de décima categoría. Aparte, gente que no, o sea, propuse poner un pase electrónico y dicen que salen caro, mirá, Michelle, 35.000 pesos divididos, no sé, 70 personas, no creo que sea mucho, cuando hiciste una inversión de 200, 150.000, 300.000 dólares en un departamentito. Pero bueno, eso hay que hablarlo, hay que reunirse, yo te pido una reunión urgente, porque la verdad que hay cosas que no me gustan, que estoy totalmente rayada y arrepentí haberlo comprado, voy a ir a hablar con Chaval Cornejo, voy a ir a hablar con el intendente, voy a ir a hablar con ABN, porque la verdad que mate como la Bristol de Mar del Plata no se puede tomar, el perro me tiene harta, grita todo el día, lo ponen en la pileta, al lado de la piscina, a ver, son unos grasas, yo no desprecio a la gente, créeme, Michelle, no desprecio a la gente.